Hola amigos, bienvenidos a 7 Drums. Miguel, estás por aquí otra vez, ¿no? Aquí de nuevo. Muchísimas gracias, tío. Bueno, quedaros con nosotros. ¿Por qué? Porque Miguel nos va a explicar uno de sus fabulosos ejercicios. Así que sin más, adentro con la intro. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Un placer total. De verdad que te lo decimos de todo corazón, ¿vale? Bien, los que no habéis visto el vídeo anterior de Miguel, por favor, pinchar, entrar, ¿vale? Para verlo, para que realmente conozcáis un poquito más a Miguel, ¿vale? Y también a su kit. Pero yo recuerdo que en ese vídeo no hablamos de los palos que llevaba Miguel, ¿vale? De las baquetas que llevaba Miguel. Entonces, cuéntanos, Miguel, ¿qué baquetas lleva? Pues aquí las tenemos. Son las Vincent. Son Signature, mi Signature. Y nada, la verdad es que estoy muy contento con ellas. Son como unas 55F Round Tip, bola redonda. Mezcla entre 5A y 5B. O sea, son gorditas pero ligeras a la vez. Entonces, la verdad es que estoy encantado con ellas. Qué bien. Luego, hay mucha gente que también nos pregunta a nosotros y tal. Nosotros ya hemos hecho ya vídeos también de... Porque siempre dicen, ¿y qué es eso que llevas de colores en los platos? Tal, no sé qué. Nosotros hemos visto que tú también llevas los Simpads y tal. Exacto. Los Simpads. Ahí está. Esto la verdad es que mola un montón porque el plato sienta mejor y vamos... No pierde calidad a la vez. Apaga un poco los armónicos quizás que más se disparan. A lo mejor un poquito más... Los que son un poquito más feillos y tal. Eso es. En el plato. Así que la verdad es que es un buen cacharro. Bueno, Miguel. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar en este vídeo? ¿Vale? Que ya estamos ahí ansiosos. Pues hoy voy a hablar un poco de todos los breaks y rolls que suelo utilizar, sobre todo los más rápidos, ¿no? Estas son las metralletas que hay que algunos dicen. Voy a explicar un poquito cómo los fui trabajando, cómo los toco y, bueno... Para ir desarrollando un poquito más, para ir avanzando. Para ir avanzando. Eso es. ¿Vale? Pues bueno, sin más, os dejamos con Miguel Lama. Voy a hablar de ese tipo de rolls, ¿no? O breaks. Para empezar, bueno, contando el número de notas que son, esto serían 12 notas, ¿no? Sería... ¿No? ¿No? Entonces, esto lo utilizo alrededor del kit. La verdad, queda muy impresionante, ¿no? Siempre, digamos, que despierta curiosidad. El cómo se hace o el cómo lo he desarrollado. En definitiva, todos son golpes simples. Y siempre suelo empezarlos de esta manera. Seis golpes en la caja. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y dos golpes en cada elemento, ¿no? Eso es si empezamos al principio del compás, ¿no? pero si digamos que si lo empiezo en el medio de la figura relleno hasta completar el compás o incluso no me importa si me salto al compás siguiente, es importante también tener todo el rato presente el beat y no perderlo entonces de esa manera puedes desarrollar lo que quieras pero os voy a proponer varios ejercicios para trabajarlo primero empezando de la forma más lenta hasta ir avanzando de esta manera Música 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 ¡Gracias! Como segunda figura que utilizo habitualmente, voy a hablar de los golpes simples entre bombo y un elemento del kit. Este tipo de rolls. La verdad es que también quedan muy bien, sobre todo mezclándolo con sonidos graves. Combinando bombos con elementos graves como pueden ser los toms de piso. De esta manera trabajamos también la velocidad entre mano independiente y pie derecho. Todos los golpes son con un pedal solamente, no hay doble pedal en este caso, y con una mano, como podéis ver a continuación. Lo habéis visto rápido. Ahora vamos a verlo más despacio. Y tercero y último punto, voy a combinar golpes simples por todo el kit, digamos la metralleta, como le llamamos al principio. Golpes simples entre bombo y toms, caja, etc. Y vamos a añadir un tercero, que sería hacer cruces entre manos. La verdad es que estos cruces no los hago de manera estética ni mucho menos. Se trata realmente de buscar sonidos lejanos y darle dinamismo al break también. Entonces, esto sonaría todo junto de la siguiente manera. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido de increíble, de verdad? Pues aquí tenemos a Miguel Lamas, que lo tenemos aquí en Celen Drums. ¿Y qué es lo que nos está transmitiendo él? Pues todo lo que él utiliza para llevarlo al kit. O sea que Miguel, muchísimas gracias. Un placer absoluto. No sé qué más preguntarte, porque yo te estaría preguntando aquí un montón de cosas. Pero bueno, seguramente te vamos a tener muchísimas más veces aquí en Celen Drums. Vale, un placer, lo agradecemos muchísimo. Yo hablo en mi nombre, en el nombre de Diego. Diego, diga algo, algo. Gracias Miguel. Gracias Diego. Así que nada, pues simplemente deciros que muchísimas gracias por vernos. Y muchísimas gracias Miguel por estar aquí. Muchas gracias. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, recuerda, dale a like, comenta y comparte. Os vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es ¿Os han gustado los ejercicios que nos ha mostrado Miguel? Y la segunda pregunta es ¿Cuántos de vosotros vais a irlo a ver al Mainel Drum Festival? Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y como no, entra en 7drums.com donde ahí te podrás bajar toda la didáctica totalmente gratis para ti, para los 7 drummers. Entonces, como siempre digo, Miguel, muchísimas gracias. Un placer, una vez más. Vale, una vez más. Así que yo soy Sebensui Rodríguez y sed felices. Ahora, otra vez más. Una vez más. Una vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas más! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!